¿Qué opinas del comentario de Rod? Sí vi que le dio like a un comentario por ahí sobre que... Es que yo he visto que comentan mucho, ¿no? De que, ay, si ignoras eres amigo de Q1, si ignoras eres fan de Q1, si ignoras y no sé qué. Y él le ha dado like a varias cosas de que si ignora no sé qué Q1. Y hoy le dio like a uno que decía, si ignoras te besas con Q1 y que no sé qué. Y que él le dio like, o sea, para no besarme. Y yo como, no te preocupes, mi amor, ya los besamos en el pasado. O sea, ya no ocupo nada más. Y por eso yo dije que no hubo nada más aparte de un beso porque la tiene como tapa de garrafón. ¿Qué es que la tiene como tapa de garrafón? Vean, háganme cuenta que este es un garrafón y esta es la tapa. Que creo que la tapa es la mitad de esto. O sea, es como de este tamaño. Vamos a ver de qué tamaño es una... Miren, la tapa de garrafón es como de este tamaño. O sea, así. Y como ustedes saben, pues yo me puse mucha pompa. Entonces yo, pues para estar con una persona como que tenga un buen atributo. Pues para yo poder tener placer y pues si alguien la tiene como tapa de garrafón. Pues mejor me meto el dedo con uña. ¿No? O sea. Solo digo.